Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la primera guía pues de Artery Gear vamos a estrenar las guías del Artery Gear con esta de aquí y pues lo que vamos a hablar primero es los mejores tres estrellas o los tres estrellas que tienen que subir a ver vamos a lo voy a decir en en importancia para que pues los que primero diga son los que tienen que subir primero obviamente y a los de después pueden o no subirlos porque son unidades alternativas si es que no tienen pues o no cuentan con las unidades cuatro estrellas o cinco estrellas que pues cumplan esa función vamos a empezar de una vez porque eso he estado jugando pues lo debido al juego no requiere jugar mucho este juego porque tú te puedes poner a farmear un calabozo lo cierras el juego y pues cuando vuelves a abrir ya se ha farmeado completamente o sea tiene esa cosa que no lo mencioné por cierto en las primeras impresiones que lo hace muy accesible a la hora de jugar no bueno vamos a empezar esta guía de una vez hablando de la unidad tres estrellas más importante del juego y es la que deberían subir a seis estrellas primero yo subí primero a ginga que es mi unidad cinco estrellas pues para farmearme el centauro pero la unidad que deberían subirse todos es grace grace es el mejor farmer del juego también sirve para pvp y pues la cosa de este juego es farmear a tus demás personajes no y grace va a ser la piedra angular en ese en ese farmeo porque porque es tan buena porque con su ultimate lo que hace es que pues pega a todos los enemigos con su pasiva por así decirlo se da crítico y le puedes armar este personaje con el set de ataque y probabilidad de crítico y gracias a eso pues con su con su ultimate va a pegar muchísimo y aparte de eso cada vez que mata un objetivo pues vuelve a tener la ultimate por ende cada turno puede tener la ultimate si es que mata a alguien no está muy rota está muy rota en el anterior vídeo que fue en las primeras impresiones la mostré un poquito en el pvp ahorita después vamos a verla qué tal funciona en el pvp este momento no la tengo con su set que este debería ser su set pero yo ya tengo un armado ya tengo armado un set para para grace que es el que tiene ginga pero como estaba farmeando centauros pues se lo puse a ginga en este caso bueno grace ya saben es su unidad es la unidad tres estrellas que tienen que subir porque pues es es un bicho es un bicho y como dije pues es la base pues para mejorar por ejemplo las los robots estos subirlos a cuatro estrellas y así pues subir a cinco estrellas y ya poder mejorar a todos tus personajes a seis estrellas que vendría a ser pues el objetivo principal al menos tu equipo de farmeo no el equipo de farmeo de centauro al menos a seis estrellas o el equipo de pvp a seis estrellas que es vendría a ser el objetivo inicial del juego saltamos de grace que es la mejor unidad y vamos con otra muy buena unidad que este caso es roco roco es una excelentísima unidad para farmear la arpista y la dama de hierro ambas ambos calabozos que el primero es para farmear el equipo o el set de probabilidad de crítico que es la arpista y el segundo es para farmear vida defensa y ataque que es la dama de hierro el roco es muy buena porque mete debuffos en este caso el roco mete dos debuffos de corrosión que la corrosión lo que hace es que hace daño dependiendo de el la barra o de la cantidad de vida que tenga el boss es un muy buen tipo de daño y combinado con pues una una reducción de defensa o eso pues hace muchísimo daño aparte eso no sólo mete no sólo mete pues corrosión con su ultimate sino que también puede meter corrosión con su básico está muy bien está muy bien y además de eso pues con segundo skill pega más si es que el enemigo tiene pues debuffos y eso está muy bien el personaje muy buen muy muy bien diseñado y pues eso te puede servir tanto para la arpista como para en la dama de hierro funciona muy bien ahorita después vamos a ver su funcionamiento este personaje lo puedes llevar con equipo de speed hit el hit es necesario pues para que meta los debuffos y speed pues para que se mueva antes que el boss no está está muy bien vamos ya a otro personaje vamos a otro personaje que es timmy en este caso ya vamos a los personajes situacionales los dos primeros que son roku y grace los tienen que subir sí o sí porque son muy pero muy buenos y acá ya vamos entrando a los situacionales que en este caso timmy sirve para pvp nada más ¿por qué? porque timmy tiene una única función y la cumple muy bien en el pvp ahorita el meta está en equipos clip que quiere decir eso que pues son equipos que te matan en un turno o en dos o matan a tu principal objetivo en un turno y en el siguiente turno ya te han matado todos tus personajes eso está en el pvp activo ahora mismo los equipos de defensa tienen eso los equipos de ataque tienen eso y pues eso y además de eso la speed es meta como les dije y mientras más rápido sean sus unidades más rápido pueden matarte ¿no? en este caso lo que hace timmy es que te buffa la barra de movimiento un 30% ya saben la barra que que dicta quien actúa primero rocco lo que hace es que aumenta un 30% la barra de los aliados ¿no? para que actúen más rápido solo hace eso esa es su única función es la única función de rocco es un funciona netamente para un equipo de clip puedes usar a timmy puedes usar a alice y a grace y ya está has ganado casi el 100% de las partidas y es que lo tienes bien equipado a todos tus personajes eso sí timmy va con set de speed set de speed y piezas que tengan mucha speed tiene que ir primera tiene que ir primera o sea siquiera 200 de speed para más para que sea útil al menos porque si no no sirve vamos a otros personajes interesantes que también son situacionales como por ejemplo grey grey es un muy buen personaje y tiene solo una única función que es farmear la iron maiden que es donde se farmea ataque, vida y defensa ¿por qué? ese boss es muy molestoso ya que tiene dos bichos, dos esbierros y un esbierro lo que hace es curarle y el otro lo que hace es buffarle defensa y ataque creo el que más jode es el que le cura ¿por qué? pues porque cura más del daño que le haces o sea tú le haces un montón de daño y le cure completamente lo que tiene grey es que tiene pues un debuffo de anti-heal que es con la segunda skill y que pues lo que hace es que evite esa curación y así le puedas matar más rápido si no tienes grey lo que tienes que hacer es matar al bicho que le mete curación primero y luego el otro bicho de defensa para así pues últimamente ya matar al boss pero pues cuando haces eso si tus unidades no están tan fuertes el boss te va a terminar destruyendo tarde o temprano bueno grey tiene que ir con un set de speed hit en este caso no la tengo equipada porque su set lo tiene otro personaje está bien el personaje y yéndonos a otros personajes vamos a hablar de unos cuantos que son buenos neo por ejemplo es una muy buena unidad es una muy buena unidad que pues tiene escudos aparte de eso tiene un taunt y tiene un debuffo de defensa que puede servir para pasarte el centauro si es que no tienes personajes que te faciliten eso en este caso pues por ejemplo si no existiera chihaya pues podrías llevar a neo pues para que te ayude a farmearte el centauro está muy bien este personaje está muy bien lo deberían subir si es que no tienen personajes como dije para pasarse el centauro vamos más abajo y también hay buenos personajes como por ejemplo Foxy Foxy también está muy bien es un buen personaje que buffa el la chance crítica aparte de eso lo que hace es que también tiene pues el el debuffo de defensa del 70% al boss y además tiene la probabilidad de stunear a los enemigos está muy bien es otra opción si es que no tienes alguien que meta debuffo de defensa al boss en este caso pues Foxy es un muy buen personaje para el centauro también está perfecto seguimos bajando y vamos a ver más unidades que pues hay lo bueno de este juego es que las unidades tres estrellas están muy bien o sea están muy bien se usan se usan las unidades tres estrellas no es que sean descartables se usan tenemos por ejemplo a Shinonome que también es una muy buena unidad en este caso también tiene debuffo de defensa tiene este quemadura con su pasiva lo que hace es que pues el rate de conversión se incrementa o sea está muy bien está está muy bien este personaje también es un DPS que sirve puede servir también para farmearte los calabozos por el debuffo de defensa que tiene vamos a otro personaje y en este caso vamos con Winnie que es un personaje que yo lo he visto mucho en pvp al inicio ahora no lo veo mucho pero lo he visto en pvp al inicio porque tiene algo muy bueno que es que te da inmunidad ya saben que cuando te meten inmunidad pues o cuando el equipo tiene inmunidad no te puede afectar ningún estado negativo no te pueden meter debuffo de defensa no te pueden meter este parálisis no te pueden meter este toxicidad o lo que es la corrosión no pueden meterte nada no te pueden stunear no pueden hacerte nada por ende pues es un muy buen personaje a la hora pues de enfrentarte a equipos que te metan debuffo en este caso no funciona contra el clip porque el clip lo que tiene que es es daño es daño y ya está o sea no funciona contra el clip solo eso con segunda skill mete escudo pero como le dije no funciona contra el clip el clip es absoluto es una religión y ahíéndonos ya a lo último este robot de acá tú dirás ¿qué estás haciendo? pues este robot es bueno es bueno ¿por qué es bueno? esa es la pregunta ¿por qué buffa ataque un 50%? ya está solo por eso también sirve para clip o sea lo he visto en un equipo de defensa yo a este robot ¿por qué sirve para clip? lo que hace es que con esto te buffa el ataque en tu unidad principal tira su ataque y ya está todos muertos y punto son unidades como les dije las que estoy mencionando ahora que pues se usan ya como último recurso en este caso Caroline también está bien porque pues esto lo que hace es que ganas un turno adicional en este caso si es que no tienes a Alice es una muy buena unidad lo que tiene Alice pues en comparación de Caroline por ejemplo es que no solo le haces ganar un turno extra a tu personaje sino que además le buffas ataque en este caso pues puedes usar a Caroline también si es que no tienes a Alice para farmearte el centauro ya estaré haciendo una guía pues de equipos de centauro free to play sin tener a Alice sin tener a Ginga para que te lo puedas pasar ¿no? y ya estaría bueno eso vendría a ser todo ya saben tanto pues Grace como Rocco son unidades que tienen que subir sí o sí porque les facilitan mucho la vida en este caso de Grace para farmear todo el contenido además de eso pues para mejorar el nivel de los robots para que pues suban de nivel y así mejorar tus personajes a 6 estrellas rápidamente yo no lo hice como dije pero eso les recomiendo eso a ustedes aparte de eso Rocco para farmearte el equipo de vida y defensa y ataque también y el set de probabilidad de crítico ahora vamos a ver un poquito tanto a Rocco como a Grace más o menos su función vamos a ir a dos batallitas y punto bueno ahora lo que vamos a hacer es ver un poquito como funciona Roku pues en un equipo este contra el arpista vamos a farmear el stage 7 que es un stage bueno para farmear ya saben 7, 8, 9 son los que tienen que farmear el 7 da orbes armadura el 8 te da pistola y botas y el 9 te da pues los dos accesorios está bien doble turno a Roku para que le meta el debufo al boss eso sí tienen que tener a Roku con pues altas probabilidad de infligir estado le metemos el básico para ver si cuadra no, no no cuela nada ok nos limpiamos el debufo porque esos debufos que te mete de la arpista son malos le pegamos la reducción de defensa al boss no se lo pegó el único motivo que traje a Shura es por el debufo ese y no se lo pegó pues genial ok ahí metió Roku ataque pegamos al boss vamos a vamos a bufar la barra de Roku vamos a curar a Alice vamos a meter esto al boss el ultimate de Shura ahí contrarresta un poco el buffo de ataque que se ha dado pero bueno está bien doble turno Roku ya saben siempre es el doble turno Roku y punto pegamos eso pegamos el básico de 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 la a 2 2 2 3 2 m 2 2 3 Ok, ahorita estamos muy bien O sea, estaba callado un rato Pero estamos muy bien Creo que con el doble turno este de Roku Ya terminamos Terminamos el boss Esto lo estoy haciendo una vez Nada más solo por demostración Pero pues ya saben Lo pueden dejar farmeando solo Y se pueden ir Bueno, en este modo no Ya se ha muerto la arpista Y pues eso, nos bota el set Y ya está Ok, me botaron lo que quiero Que es el set de crítico Este está muy bien Porque tiene triple dorado Lo malo es que pues tienen que tratar De buscar defensa Tienen que tratar de buscar speed siempre Siempre speed pero es un muy buen accesorio Porque tiene lo máximo de ataque Lo máximo de hp y lo máximo de vida Que está muy bien Y este de acá también Bueno, más o menos Este está mucho Mucho mejor Porque pues tenemos stats principales Muy elevados Bueno, y vamos a ver a Grace Vamos a ver a Grace Un poquito Para que vean el farmeo Y ya Lo que voy a hacer con Grace Pero es equiparle su set Porque si no le equipo su set No sirve Vamos a equipar el set a Grace Que es este de acá Con este set tenemos 100% de crítico Y vamos a ir al stage más alto de Asura Ahora vamos a recargarnos un poquito de stamina Porque pues no hay stamina Se acaba rápido acá Ya que todo el rato estás farmeando Aunque tú no Pero está farmeando el juego por ti Ah, lo que les dije Es esto de acá O sea, tú puedes dejar esto Y si tienes activo offline battle Lo que puedes hacer es cerrarlo En medio del farmeo Y cuando vuelvas a abrirlo Pues ya habrá terminado O pues tú calculas el tiempo, ¿no? Y cuando lo vuelvas a abrir A ese momento Pues ya habrá terminado de farmear Y eso es algo muy bueno Porque pues eso Te facilita el tiempo, ¿no? No te quita mucho tiempo el farmeo acá Bueno, este es el equipo La Rurie no está nada equipada Solo tengo equipado a Grace A Alice y a Morris Pero bueno, vamos allá Ahora, lo que pueden hacer Si es que ya tienen a su Grace Muy bien Si yo le tendría 6 estrellas Pues le pondría otros 3 robots No estos personajes Le pondría 3 robots Y pues eso Farmearía experiencia con ellos Y punto Pero como es la demostración de Grace Pues solo vamos a ver a Grace Nada más Ok, en este caso A ver, vamos a ver si le da el doble turno a Grace Sí, sí, se lo da Bueno, lo que hace Grace es esto Limpieza de oleada Vamos a la segunda Bueno, va a tirar el ulti Que no le tengo desactivado las animaciones Pero va a tirar el ulti a Alice Grace va a atacar otra vez con la ultimate En este caso No mata Porque no tiene buffo de ataque El que le da a Alice Ahí está Ruri Para Terminar la labor Como en este caso Ha matado a Grace Ya tiene el ultimate otra vez No tenía el ultimate Pero ahora ya la tiene otra vez Como ven Ya tiene el ultimate otra vez Y pues eso Como ha matado ahí otra vez Tiene el ultimate otra vez Eso es lo que es Grace Literal Y ya estaría Ese vendría a ser casi todo Por parte de este vídeo Ya saben que Pues tres estrellas utilizar Ahora haré otra guía aparte Para el centauro Con las unidades Tres estrellas que les dije Para pasárselo Pues si es que no tienes a Ginga Si es que no tienes a Alice Si es que no tienes a otro personaje Pues que les pueda ayudar Contra ese boss Y es muy importante Para farmearse Las piezas de Speed Eso es todo Pues si te ha gustado el vídeo Pues deja tu like Nos vemos ya en el siguiente vídeo De Arte de Gear Que pues ojalá sea mañana Nos vemos Adiós